Este viernes se llevó a cabo la instalación del Consejo Distrital del INE, esto debido a que la institución coadyuva en la organización de la elección en dos estados del país, incluyendo Oaxaca. A esta primera sesión no asistieron los representantes del Partido Acción Nacional y del Partido Verde Ecologista. Para este proceso se ratificaron a cinco de los seis consejeros, debido a que uno de ellos ya había participado en tres procesos electorales, motivo por el cual llamaron al suplente para que ocupara el lugar que estaba disponible. La presidenta del Consejo, Jessica Jací Fernández García, al dar su mensaje, dijo que este proceso electoral representa un parteaguas en la consolidación de la democracia, pues es la primera vez que el INE participa de manera parcial en la organización de una elección local. Este 01 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Oaxaca es un parteaguas en la consolidación de la democracia, pues por primera vez este órgano directivo participará con la atracción de algunas facultades que por mandato constitucional le corresponden. Capacitación electoral, integración de mesas directivas de casilla, ubicación de los domicilios de casilla, fiscalización de los recursos de los partidos políticos, administración de los tiempos de radio y televisión e integración del padrón electoral y lista nominal. Es así como el Instituto Nacional Electoral trabajará de manera coordinada con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para llevar a cabo cada una de las etapas que conforman el proceso electoral local 2015-2016, trabajos que se verán reflejados el día de la jornada electoral el próximo 5 de junio. Agregó que las autoridades electorales, partidos políticos y la ciudadanía en general son los responsables de una elección, por lo que cada uno de los involucrados deben realizar las actividades que les corresponden para garantizar el buen desarrollo del proceso electoral. Se comienza una nueva etapa democrática en nuestro Estado. La exigencia de la ciudadanía nos compromete a realizar cada uno de los actos ordenados por la Constitución y la Ley General de Procedimientos de Instituciones y Procedimientos Electorales, con estricto apego a los principios rectores que nos rigen, como es la objetividad, certeza, legalidad, independencia y parcialidad y máxima publicidad. La tarea es de todas y todos, autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos, que de manera conjunta y desde cada una de sus trincheras, contribuirán a garantizar un proceso que tiene como objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes legislativos y ejecutivo. Nos encontramos ante el gran reto en el que más de 230 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista nominal de este distrito, elegirán a sus representantes populares a través del voto. Durante el desarrollo de la sesión, los consejeros electorales pidieron a los representantes de los partidos políticos que dialoguen con los aspirantes a las candidaturas para que se abstengan de cometer posibles actos anticipados de precampaña. Por su parte, los representantes pidieron que se analicen las propuestas que se presenten al Consejo para emitir un voto razonado y de esta manera evitar que se presenten problemas como la elección del pasado 7 de junio, informó Jorge Acevedo.